La ciclista antioqueña Paula Patiño ha recibido una invitación por parte de la UCI para prepararse durante seis meses en el centro de alto rendimiento de Suiza. La pedalista nacida en la ceja Antioquia fue elegida por el máximo ente de ciclismo entre corredores juveniles de todo el mundo para realizar una preparación especializada.